¡Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de nuestros corazones! Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Disfrutemos nuestra Nicaragua, nuestros hermosos paisajes, nuestros pueblos y comunidades, nuestras festividades, comidas y cultura local, tranquilos y unidos en familia. Todos los fines de semana, nuestra Nicaragua, siempre bendita y siempre libre, nos espera para pasear, para descansar, como buenos pinoleros, por gracia de Dios. Ofertas especiales para familias.